Vamos a agradecer mucho a todos la presencia, a los que se animaron a venir a participar presencialmente. Más alto, especialmente a los colegas mexicanos Adán y David, que están acá en un intercambio que comenzó allá en el año 2019, gracias a un proyecto de cooperación que presentamos entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la República y el Instituto Pastar de Montevideo. Es un proyecto de cooperación binacional financiado por el Fondo Conjunto Uruguay-México que lo gestionan las agencias de cooperación nacional de cada país, a MEXID y a UCI. Así que agradecemos especialmente este apoyo que ha permitido no solo establecer un vínculo más fluido del que ya teníamos incipientemente, sino que ha potenciado muchas otras actividades y esperemos que vaya a potenciar muchas más. Les quiero contar brevemente de qué se trata este proyecto para aquellos que no lo conocen y para los que están en México también, a quienes damos la cordial bienvenida, a todos los que se animaron a unirse desde tan tempranito allá, muchas gracias. Y bueno, como les decía, el proyecto oficialmente lo lideramos yo mismo, que soy un figuro como responsable, soy investigador en el Instituto Pastar de Montevideo, pero realmente trabajamos en conjunto con Lionel Malacrida, que es el director de la Unidad de Bioimagenología Avanzada, que es una unidad mixta entre la Universidad de la República y el Instituto Pastar de Montevideo, y por supuesto Chris Wood en México, el director del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, un centro de referencia para microscopía en México. Y básicamente el proyecto tiene varios ejes de trabajo, nosotros en estas dos semanas que vamos a tener la visita de David y Adán aquí, vamos a estar trabajando en algunos de ellos, lamentablemente la pandemia nos jugó una mala pasada porque estos proyectos se basan especialmente en la movilidad de personas y en la realización de actividades conjuntas en ambos países, y bueno, cortar los viajes hizo que muchos de los objetivos y la forma que teníamos planteadas las actividades se tuvieran que cambiar, pero estamos intentando darle un giro y un rescate al último del proyecto para poder realizar algunas de ellas. Entre ellas están instancias como estas que vamos a tener hoy, que se trata de hacer intercambio de experiencias entre saberes vinculados a la microscopía que tenemos de este lado y del lado de México, y bueno, hoy tenemos a Dan y a David que nos van a dar un taller introductorio, queríamos hacer un poquito un curso más elaborado, pero bueno, los tiempos, las agendas, la realidad del proyecto tuvo que hacerse así, pero realmente estamos muy contentos porque nos van a traer una temática que aquí en Uruguay todavía está en una etapa muy incipiente y para nosotros es muy importante contar con toda la experiencia que ustedes tienen y realmente estamos muy contentos por eso. Hemos realizado otras actividades de este tipo, aquí les muestro una en el workshop avanzado que organiza la UBA todos los años, donde tuvimos la presencia de investigador Andrés Aralei que trabaja en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada también. Y bueno, las otras actividades tienen que ver también con fortalecer capacidades a varios niveles y eso involucra también otros sectores de la sociedad, entre ellos el sector educativo, entonces realizamos algunas actividades con niños, con educadores tempranos como maestras, maestros, profesores, vamos a estar haciendo algunas de estas actividades, quizás ya las hayan visto en los anuncios, son bienvenidos también a participar. Por supuesto también otro de los objetivos que teníamos era contribuir al fortalecimiento institucional en ambos países y en Uruguay necesitamos mucho de esto todavía porque estamos nuevamente en una etapa incipiente en el área de la microscopía y la experiencia mexicana ha sido de gran interés, entonces gracias a Chris Wood cuando visitó Uruguay tuvimos entrevistas con varias personas importantes que tienen referencia al área de la microscopía en distintas instituciones y a nivel político. También la organización de eventos internacionales y la participación en redes internacionales que esto es un objetivo final de este proyecto que es poder contribuir a la formación de una red latinoamericana que afortunadamente en gran medida ya está logrado, ya tenemos una red funcional y en septiembre tendremos el evento fundacional, así que están todos invitados, van a recibir las novedades, no necesitan ser más que personas interesadas que trabajen en temas de la microscopía, creo que todos los que están acá aplican para eso, es una experiencia fantástica porque además se va a dar en conjunto con la reunión de la red global de bioimaging, así que creo que es una experiencia única que se va a dar en Uruguay este año, juntar una red latinoamericana junto con una red global donde van a haber personas muy destacadas de la temática y la participación es libre y abierta. Entonces sin más, vamos a pasar a la presentación propiamente dicha del curso, es como les decía, a ver si les puedo poner rápidamente el programa aquí, creo que todos recibieron el programa por si están acá. Vamos a ser básicamente los expertos en superresolución, tenemos a David y a Adán, que nos van a dar un pantallazo inicial para todos aquellos como ustedes que están interesados en esto y esperamos que este sea el puntapié inicial de varias colaboraciones y de un intercambio fluido aprovechando la presencia directa de ellos. Entonces la idea de esto es también que ustedes que participan acá y que piensan que pueden utilizar estas herramientas en sus investigaciones o a futuro, interactúen directamente, les pregunten, tengamos instancias de aprovechamiento, del conocimiento de Adán y de David. Así que sin más Adán, te agradezco nuevamente tu presencia acá, es un gustazo y adelante.